Resulta pues que el gobierno del presidente Petro dijo que iba a subsidiar el SOAR. La primera pregunta que nos hicimos fue, pero bueno, todos los que tienen motos de bajo cilindraje son personas que necesitan el subsidio. No existe gente rica con motos de bajo cilindraje, pero la segunda es porque le iban a subsidiar al transporte público que debería estar cumpliendo con eso. Para eso están las empresas, para eso están cobrando unas tarifas. Bueno, pero lo segundo es, ¿y cómo lo iban a hacer? Si es que el gobierno no puede decir gastarse la plata en lo que quiera sin pasar por el Congreso, porque el Congreso es el que decide en última instancia dónde y en qué se pueden gastar la plata. Hicieron esa burla, una especie de desinstitualización, pero ¿saben qué es lo grave? Que ahora los dos billones de pesos que dicen que vale este subsidio los van a sacar de los recursos de la salud. Sí, del ADRES, donde estaba la plata para el aseguramiento de salud, donde además tenía que llegar plata del SOAR, no solamente no va a llegar, sino que le van a sacar para poder cumplir lo que cueste ese subsidio, que nadie sabe. El ministerio dijo que son dos billones, pueden ser menos, pero también pueden ser más. Muy grave que quieran acabar con el sistema de salud. No solamente le quitaron 4.7 billones de pesos en el presupuesto general de la nación, sino que ahora le quitan estos dos billones adicionales, dice que con destino al SOAR. Los colombianos nos vamos a quedar sin salud. Están advertidos. Lo dice además el doctor Londoño Juan Manuel Santos, que creo que es el responsable del fracaso actual de la lucha contra el narcotráfico. Y permítame explicar qué quiero decir con esto. El sistema integrado del monitoreo de cultivos ilícitos, el CIMSI de Naciones Unidas, muestra que para fines del año pasado teníamos en Colombia 204.000 hectáreas de coca. Eso es un 43% más que en el 2020. Y ese año pasado, 2021, se producían 1.400 toneladas de cocaína, un 14% más que el año anterior. Alguien preguntará por qué el crecimiento de los cultivos no se produce en un aumento similar de la cocaína, y el CIMSI lo explica muy bien. La mayor parte de los nuevos cultivos reportados no ha alcanzado todavía su edad productiva. Las cifras son escalofriantes, porque nunca habíamos tenido tanta coca, ni se había producido tanta cocaína como el año pasado. Pero miremos cómo ha sido la evolución histórica. El primer reporte del CIMSI, doctor Londoño, es del 2001, y mostraba 137.000 hectáreas de coca en Colombia. Pero para el 2010 se habían reducido los cultivos a 63.000 hectáreas y se producían sólo 424 toneladas de cocaína. Para el 2013, cuando en el gobierno de Santos todavía se mantenía la misma lógica, la misma dinámica de la lucha contra los grupos violentos y el narcotráfico que durante el gobierno de Uribe, se contabilizaban ya en ese momento sólo 48.000 hectáreas de coca y se producían sólo 290 toneladas de cocaína. Habíamos disminuido un 65% de los narcocultivos en relación con la primera medición del CIMSI en el 2001 y habíamos dejado de ser el principal productor de coca del mundo y el país con más narcocultivos. No superaban Perú y Bolivia. Las cifras mostraban que estábamos ganando la lucha contra el narcotráfico y, de paso, disminuía la violencia porque la disminución de los ingresos de los grupos delincuenciales vinculados con el negocio del narcotráfico los había debilitado de manera sustantiva. Es una de las razones que obligaron a las FARC a negociar con el Estado. ¿Pero qué pasó? Que la curva de descenso en los narcocultivos y en la producción de cocaína se prenden en el 2014 con la firma del componente del narcotráfico con las FARC. Desde ese momento los narcocultivos y la producción de cocaína se dispararon en Colombia y hoy tenemos 4.25 veces más narcocultivos y se produce 4,83 veces más cocaína. Lo que fracasó no es la lucha contra el narcotráfico, doctor Londoño. Lo que fracasó es el histórico nuevo enfoque y lo estoy citando entre comillas, el nuevo paradigma que pactó Santos con los farianos. Y eso es el problema de fondo. Santos es el responsable de lo que nos está pasando hoy, por supuesto que de alguna manera también en la medida en que no hizo ningún cambio sustantivo en la lucha contra el narcotráfico. Pero no es verdad que la lucha contra el narcotráfico en general hubiera fracasado. Fracasó eso que pactó Santos con las FARC y que se ha continuado sobre texto de que hay que proteger el acuerdo de Santos con las FARC y que no se le puede hacer una crítica, ni siquiera en aquello en que evidentemente no funciona, que es en la lucha contra el narcotráfico. De manera que uno tiene que tener claro que lo que en el fondo está haciendo Santos es justificando su propio fracaso y escondiéndolo cuando sostiene que lo que hay que hacer es una legalización de la coca. Yo me pregunto si habrá otros elementos adicionales, pero cualquiera que uno ponga sobre la mesa finalmente son especulaciones y yo no quiero hacer ese ejercicio. ¿Qué creo que tenemos que reconocer? Uno, que la propuesta de Santos es absolutamente imposible de poner en práctica. No se puede hacer una legalización unilateral de la coca por parte de ningún país sin el riesgo de quedar como un paria, aislado de la comunidad internacional, tener sanciones de carácter comercial y finalmente terminar, no puede ser distinto a un estado mafioso y por tanto alejado de la comunidad internacional. Dos, que en Estados Unidos y en Europa no se discute la legalización de la cocaína. No es un tema que esté en la agenda. Y por tanto, tres, la posibilidad de que haya una legalización global de la cocaína, de la coca en general, simplemente no es posible. Por tanto, la pregunta es, ¿tiene sentido o no tiene sentido Santos cuando dice que no nos debe importar lo que ocurra en Estados Unidos, en la Unión Europea en relación con la cocaína y que podríamos hacer la legalización nosotros solos? La respuesta definitivamente es no. No es posible sin unos costos altísimos. ¿Qué es lo que venimos viendo en paralelo, doctor Londoño? Una narcotización del Estado colombiano, claramente propuesta por el presidente Petro. Porque todas las decisiones que se toman van dirigidas inequívocamente a fortalecer la mafia, el narcotráfico y los grupos armados que están vinculados con el narcotráfico. Y yo creo que ahí va de la pena hacer dos ejercicios muy rápidos. Recordar los antecedentes. El primero, que Petro y miembros de su equipo hicieron parte de una guerrilla que inauguró los secuestros como táctica de financiamiento y que cometió toda clase de atrocidades, entre ellas el asalto a sangre y fuego del Palacio de Justicia aliado con los narcotraficantes, fundamentalmente con Pablo Escobar que quería la desaparición de los expedientes de narcotráfico que estaban en las salas penales y constitucionales de esa Corte Suprema de Justicia que es además lo que explica que los magistrados muertos en el asalto al Palacio de Justicia fueran precisamente los de esas salas. Y eso es lo primero que hay que decir. Segundo, que hay otros en ese gobierno que vienen de un partido comunista que articuló su acción política con las FARC en un ejercicio de combinación de todas las formas de lucha. Y yo creo que eso tampoco está en discusión. Es una realidad. El partido comunista con las FARC estaban aliados con el narcotráfico. Tres, el hermano de Petro y el ahora nuevo comisionado de paz, Danilo Rueda, y Piedad Córdoba, se reunieron durante la campaña con parapolíticos, paramilitares y narcotraficantes y se sostuvo que había un pacto para conseguir apoyos electorales. La pregunta es si ofreció algo a cambio de esos respaldos políticos. Cuatro, Petro mismo afirmó en la campaña que habría una JEP para el narcotráfico, lo estoy citando textualmente, con beneficios jurídicos y también lo citó textualmente. Atacó la extradición y él y otros de la izquierda se opusieron a la extradición de Otoniel, se acordará usted, cuando sostuvo que mi justicia es la justicia de Colombia y que no se arrollaría a poderes extranjeros. Y más adelante, finalmente, Quinto ofreció perdión social para los delincuentes. De la campaña al gobierno se ha seguido la misma línea. Se nombró un ministro de Defensa claramente enemigo de la Fuerza Pública, miembros del M-19 en la Dirección Nacional de Inteligencia, en la Dirección de Migración, en la Unidad Nacional de Protección, unidades todas que tienen acceso a información privilegiada sobre la seguridad de los individuos. Se propuso el desmonte del ESMAD para reconvertirlo en una unidad de diálogo, barrió con más de medio centenar de generales con más conocimiento, experiencia y liderazgo, anunció que no permitiría el ascenso de oficiales por meras sospechas, por meras investigaciones. Y en relación con el narcotráfico, ha dicho y hecho varias cosas que me parecen sumamente graves. Que no usará glifosato, ni siquiera para la erradicación manual. Y yo creo que ese es un punto muy importante, doctor Longo. El glifosato se siguió usando en Colombia, ya no para la expresión aérea, pero sí para la erradicación manual. Yo tengo información que dice que la Policía Nacional le dijo al contratista que provee el glifosato, que se lo iba a devolver y que lo que no había recibido no se lo iba a recibir. Es decir, que no se va a usar glifosato, ni siquiera para la erradicación manual. Dijo también que no habría erradicación forzada, sino negociaciones voluntarias con los cocaleros. Y que auspiciaba una señalidad nacional cocalera, que en el fondo es una legitimación tácita de los narcocultivos y un tratamiento preferencial para quienes se dedican a los cultivos ilícitos sobre los agricultores que nunca han delinquido. Anunció proyectos de ley no solamente para permitir el uso reclacional de la marihuana, sino la legalización de la cocaína. No es Juan Manuel Santos el primero que lo plantea. Replanteó la figura de la extradición y planteó que negociación con beneficios jurídicos para los grupos criminales vinculados al narcotráfico. Y como si todo eso no fuera suficiente, la cereza del pastel. Dijo que estaba dispuesto Petro a entregarle el 10% de sus ingresos ilícitos a las organizaciones armadas mafiosas, narcotraficantes puras. Aunque por supuesto, y eso hay que decirlo con todas las letras, hoy en Colombia no hay ningún grupo armado organizado ilegal que no sea mafioso. Lo son las disidencias y las reincidencias de las FARC, lo es el ELN y lo son todos los otros grupúsculos. Todos vinculados con el narcotráfico. Y eso es lo que no hemos querido entender en Colombia. Es el narcotráfico el eje central de la violencia y si nosotros no tomamos una decisión seria de combatirlo, de reducirlo a su mínima expresión y ojalá de eliminarlo, no vamos a salir del ciclo de conflicto armado y de violencia en nuestro país. Vamos a tener un reciclaje permanente de grupos armados organizados y de los liderazgos dentro de esos grupos armados organizados. Que es efectivamente lo que viene pasando en Colombia con todos los procesos de negociación con los grupos armados organizados. Gracias.